Muy buenas a todos gente, soy Máquina y bienvenidos a un nuevo directo, perdón, a un nuevo vídeo, estoy en directo también, de Apex Legends. En el día de hoy vamos a ver el nuevo evento, las nuevas skins, vamos a jugar hola de calor, aunque quizás eso será otro vídeo. Hoy vamos a centrarnos en este vídeo, en la nueva reliquia que han metido. ¿Quieres saludar? Saluda ahí a la gente que ve ahí el chat, hola, hola, hola. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las skins, que muchos ya las habéis visto, obviamente. Vamos a pillarnos la reliquia para Ash, no me gusta mucho, lo tengo que decir, la reliquia, por lo menos no el vídeo que vimos. Pero estoy jugando un montón Ash y me la voy a pillar, es así, soy creador de contenido, como ya sabéis todos, y me apetece reliquias, por lo menos, de los personajes que yo juegue todas. Así que, regalo, regalos restantes, 5 de 5, solo disponible con monedas Apex. Ah, bueno, vale, vamos a ver, tengo 20.000 monedas, cada uno vale 700. Mira, necesito en total 16.000 monedas, ¿verdad? Me las puedo pillar fácil. Ah, esto es nuevo, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! ¡Goth! 24 paquetes de mandangas. Vamos allá. ¡Al lío! ¡Pum! Creo que la skin que llevo me gusta más, ¿eh? Pero me la voy a equipar por ir, digamos, a... ¡Oh, qué bonita! Por ir un poco a... a la onda, ¿no? De ahora. Ectane, muchas gracias por los 20 meses, tío. Te lo agradezco un montón, te lo agradezco un montón también. ¡Las ofertas! Hostia, da igual, chicos. Voy sobrao. Voy sobrao, no necesito ofertas. Me lo voy a equipar también, la verdad. Está guay, con la conchita ahí. ¡Pi, pi, pi, pi! Vamos allá. Lo de las ofertas viene bien para ahorrarte un poco de dinero. Pero bueno. Se me ha olvidado lo que hay. Los códigos que... o sea, el código que he metido para poder... Yo he metido un poco de pasta antes, pero... La mayoría del dinero, digamos, es gracias a Electronic Arts. Que me mandan códigoines por ser creador de contenido. Con lo cual, qué guapo el pedazo de freestyle que se marca, ¿eh? Así que, bueno, me ahorro... Podría haber ahorrado un poco más, pero da igual. ¡Let's walking go! Continuamos para Bingo. ¿No hay un botón de abrir todas? ¡Eh! ¿Está bold? Está muy fresquita. Está guapa la bold esa, ¿eh? Solo te ahorras 900. Hombre, no está mal, ¿eh? No está mal. Es una caja, pero bueno. No pachaná. ¡Uh! Una Windman, pero muy gorda, tío. Es de las gordas. Creo que es de las gordas. Si no me equivoco. No estoy 100% seguro, ¿eh? Es que hasta que no la tienes en la mano... Y la puedes palpar... No sabes realmente el... Grosor. Me la voy a equipar, va. Las prefiero finas. Vale, seguimos. Doble legend. ¡Go! Equipadísima, cara. Hostia. El crack de Sheer. Siguiente. ¡Pum! Pero, ¿qué pasa, tú? Mira qué fresco que me va. También el jamaicano. Jamaiquino. El jamaicas. Otro legendario más. ¡Hala! Esta skin está bien guapa, ¿eh? Mira, equipo instantáneo también. ¡Wow! Legendario que me ha salido de fuera de evento gratuitamente. ¡Bum! Un gestito para que cuando juego a esta señora... Dios. La juego poco en la main, la verdad. Es más para jugarla... En cuenta secundaria haciendo el tonto. Pero está guay. ¿Qué más, tío? ¡Bum! ¡Trabuco! ¡Bum! Me la equipo también. ¡A la mierda! ¡13! Ahora no la que me crece. ¡Legendario también! La Catalyst. Posiblemente la skin más chula del evento. O sea, es la skin más bonita para mí. También porque los colores me gustan, pero... Catalyst con este pelo, ojos azules... El trajecito, tal... No sé. Me parece una skin muy guapa, ¿eh? Esa. Cuando vimos el trailer os dije... ¡Hostia! Esta skin está guapa. Y os dije que era de Horizon porque me lié, pero... La skin sigue siendo guapa. ¡Gold! Seguimos. Otro legendario, Free. Free me refiero a que no es de evento. Pues me lo equipo también. ¿Por qué no? ¿Continuamos? Esa era Watson. Que no, hombre. Que es Catalyst. Deja de tocar los huevos... Los huevos en ardos. Era Catalyst 100%. Continuamos. Doble legendario. ¡Bum! Peacekeeper la juego con el evento. Me la equipo instantáneo. Y esto es de... De Catalyst también. Me la equipo, va. No la juego ni para atrás. De hecho, no la tengo... Ah, bueno, sí. Ya me la compré. Me la compré para que no se viera un personaje sin desbloquear porque os daba toque en el chat. Pero yo ni me la hubiera comprado. ¡Eh! Tenemos un baile nuevo para hacer otro reto de cada kill. ¿Tengo que hacer un baile? Tiene pinta, ¿eh? Vaya bailecito el Newcastle. Parece el Ricardo Milos ese. Mi primo, mi primo, mi primo, mi primo Ricardo. ¡Ojo! ¡Puta madre! No me gustan mucho las skins, la verdad. Pero bueno. Hay que ir a la onda. Es que a mí me gustan más skins rollo... Estas son skins más tirando a cosas... A cosas graciosas, ¿no? Por ejemplo, esto es como si fuera una pistola de agua. Un fusil de agua. O sea, tira un poco más a lo divertido, tal. Entonces, no es un poco... O sea, no es... Digamos, la temática que a mí me gusta. A mí me gustan skins... ¿Sabes? Royo... Pero... Pero sin más. Está guay. Hay que ir a la onda. Yo voy a la moda. ¡Oh! La skin tan esperada de loba en bikini... Que finalmente ni... Ni ha sido esperada esta, ni está en bikini. ¡God! Apex Legends, mejor dicho, respawn... Troleando una vez más. Maravilloso. ¿Vale? Lo he quitado rápido porque era un caustic. ¡Eh! Por alguna razón me flipa esta skin. Me flipa ese degradado de colores, tío. Es fresco. El New Poyas. Equipado, cambrones, también. Te ahogas en el mar y te rescata él. Dios. Te ahogo todos los días. Y por último... Mandangón del bueno. Me da equipo, va. Pues 24 cajas, amigos. Con 24 cajas, completamos el evento y obtenemos la auténtica mandanga absoluta de Ash. ¡Pum! ¡Pum! ¡Dios! Completamente God. A ver. Una pose para Spalbanner. Y la reliquia. ¡Dios! Un poco rara, la verdad, pero vale. ¡Ok! La tenemos, amigos. Vámonos a verla en el campo de tiro. A ver la animación. Siempre hay una animación rara, pero no sé si la vamos a encontrar porque a veces tarda en salir media hora. Vamos a ver, ¿eh? Observad las animaciones. Vale. Movimiento básico. Andar. Esprintar. Deslizar. Ese es el movimiento básico, ¿vale? Empezamos a pegar. ¡Toma! ¡Ojo! Vale. Si salto. ¡Pum! Desde arriba. ¡Pum! ¡Pum! Y si me agacho. ¡Pum! Desde abajo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! También clavo a veces, ¿eh? ¡Pum! 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 Vale. Pues esas son las animaciones de pegar. Vamos a ver las animaciones de mandanga. ¡N! Completamente censurado el Paz Pobrecito, tío Qué guapo God Dios Dios Siguiente Ojo Todo eso ha sido uno, eh Yo no he hecho nada Wow Next, vale Es el de antes Otro Ojo ¡La rata! Es Gustavo ¡Ah! Es buena gente Le quiere dar queso Dios Los haters del chat Chicos Los haters del chat Siendo alimentados por Teniente Y por Arespeak Nice Qué gorditos Este es el de antes, ¿verdad? Sí Siguiente Fácil otra vez Era otra línea de voz Pero era distinta, eh Este es el de antes Perfecto Cancelamos El de antes Siempre que estás jugando con Ash Tienes que saber que llevas una rata contigo Es curioso El puto Pazzi Otra nueva, eh Otra Era otra línea de voz también Vale Voy a probar la de agachado Bro Qué guapada Hostia Habla con la Ash de dentro O sea, con la Ash de humana Digamos En tercera persona No sé cómo ponerlo en tercera persona, tíos ¿Cómo lo pongo en tercera persona? ¿Se puede? Vale, pues esta es la reliquia de Ash, chicos Eh, bastante guay, eh Las animaciones están muy frescas Las cosas como son Entre la rata La máscara Las mierdas de paciente que te manda Este No está mal Y la reliquia en sí Pues no es de mis preferidas Pero bueno Está decente, no sé Es mejor, por ejemplo Que la de Mirage, yo creo O mejor que la de Se parece mucho a la de Lifeline Por ahí va No llega a ser tan épica Como el kunai de Grave, por ejemplo O no llega a ser tan épica Como Como el de Revenant, tío La guadaña Pero bueno, no está mal Está decente Por lo menos saco a la rata Y me la puedo comer No тебя No 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 ¡Gracias!